Hola amigos, sean todos bienvenidos a otro video y pues vean, hoy vamos a otro camino y así se encuentra por eso hoy andamos con botas y de este lado vienen los chicos, pero solo viene la Carmen con unas cositas ahí y vienen muchos. A veces se quedan cuidando las cosas. Exacto, lo que pasa es que le vemos más cosas para otras familias y como está un poquito retirado de la calle no podemos verlo desde ahí adentro. Exacto. Siempre, cuando es así nos turnamos. Si. Si no ven en algún video cuando sale alguno de nosotros, es por lo que nos turnamos. A ver, vamos a cuidar el carro a alguien, verdad? Bueno, chucha, hay una gran piedra. Bueno, pues vamos a continuar, vean. Y llegamos a la casita. Ojalá que estés bien. Buenas, buenas. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por la agradecencia de Dios. Qué bueno, qué me alegro. Ay, sí. Pase, cuida. ¿Dónde está toda la familia? Aquí está, mire. Opa. Mira, para adelante. Ay, déjela, no tenga pena. Yo la voy a hacerla su pelín. Ajá. Pase. Sí, ahí pónalo en esa esquina, mire. Hola, nena. Nena, buenos días, buenos días. Hola. ¿Y tu mamita? No está. ¿No está? Anda en la escuela. Anda en la escuela. ¿Cuántas son ellas hoy? Ellas son tres nenas y un balón. La otra se la llevan. Sí, ella ahorita le fue a, ya está en la escuela de pálvulos, como se fue a hacerle un trabajo que la señora les dice que tiene que ir a cada dos veces por semana. Entonces ahorita le necesitaba un trabajo que tenía que llevar, y ella acaba de irse. Después, y ella ahorita la fue a traer. ¿Cómo te llamas? Ariana de Gail. ¿Cómo se parece a la mamá? ¿Y tú? Perla. Ah. Perla. 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 Ay, qué guapa, Perla. ¿Y él también es hermanito de ellas? Sí, déjame pasar. Él es el mayor. Él es el más grande de ellas. Estime. Ay, deja, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, papá. Tiene 13 años, él está estudiando quinto. Ah. Ella primero, y la otra está en prep. Se chivea, ¿eh? ¿Quién se chivea? ¿Se chiveo yo o la otra muchacha? O la cámara. O algún muchacho. O yo. Los ojos, dice que se los chivean. Yo te chiveo. O a moncho. El otro sí a su hijo. Él es mi hijo. Y los dos, ellos son los que van a la iglesia. Ellos van a la iglesia. Ah, verdad que sí. Ellos ya están empezando a tocar. Ajá. Él está estudiando, sí. Él está estudiando segundo básico. Ah, qué lindo. ¿Ya los han visto, ustedes? Sí, ya los han visto. Sí, cuando van ahí. Por la tardecita, tarde, noche, andamos por aquí todavía. Ellos sí, por la bendición de Dios, de que están yendo a la iglesia. Solo yo soy la que no, pero... No hay que ir. Sí, bendito Dios, de que ya van a cumplir un año. Ya, bendito Dios, de que ya están aprendiendo a tocar. Y yo le pido mucho a Dios por ellos, de que sigan adelante. Que sirvan a Dios ahorita que ellos son jóvenes. Ajá. Bueno, bueno. Muy, muy buenos. Sí, siempre, gracias a ustedes. Siempre en la tortilla, doña Julia. Siempre luchando ahí con mi tortilla, señor. Y siempre pidiéndole a Dios que Dios me ayude, ¿verdad? Porque como les he contado por ellas, ¿verdad? Que mi hija se vino conmigo a vivir. Y tiene a cuatro niños. Y nosotros entre las dos vamos luchando. Poco a poco. Poco a poco la vamos pasando ahí con ellas. Yo como el marido de la hija de él, pues los abandono. Sí, él tiene otra mujer y él ya no le ayudó en nada. Y con los papeles de las niñas. Ella tiene su fe. ¿Ella sí? ¿Todas? Sí, solo ella es la que no tiene de peito a vida. O sea, lo perdió y... Sí, lo perdió y todavía no lo ha logrado. Como les digo, que hemos estado así, fracasados. No, nunca hemos podido, ¿verdad? Pero ella, bendito Dios, sí. Tiene ella sus tres en la escuela. No diga fracasado porque fracasado. Día una vez. Párense, ¿qué mire, doña Julia? Voy a entregar algo acá. Vaya. Pues fíjense que 838 mandó Margarita. Y de acá me dio indicaciones que se compraran 700 quetzales de despensa para doña Julia. Pues ahorita le vamos a empezar a hacer entrega acá, doña Julia. Yo digo que del otro lado mejor. Allá estaba bien acá. Ajá. Porque fíjate que no está... Bueno, doña Julia. Aquí le vamos a entregar fideos. Aquí. No, 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 gracias. Más fideos. Aquí tiene consomé. Aquí tiene lo que es atol para los niños. Aquí tenemos lo que es azúcar morena. Aquí tenemos 5 libras. Aquí tenemos un paquete de caña real. Tenemos también lo que es 6 libras de arroz. Cada bolsa trae 2 libras. Y tenemos lo que es 5, 10, 15 libras de frijol. Una bolsa de moj. ¿Les gustan los atoles? Sí. Ahí viene el atolito de ustedes. Gracias. ¿Cuántas niñas son? Son 3 niñas. 3 niñas. ¿Y la otra es la que carga ella? Es la que carga ella. Sí, la que carga ella tiene 5 años. Anda yendo el trabajo de ella. Sí, anda yendo un trabajo. ¿Es la más pequeña? Ella es. Ella tiene 4 años. Un litro de aceite, miren, aguda. Tenemos 4 salsas, mil, para echarle a los quineos o a los huevitos. Ah, se ha entregado. Se ha entregado. Estos cartones de huevos, ¿verdad? Para usted, niña aguda. 60. 60 huevos. Para que agude hasta un poquito de masa. Mira, está incluido. Mira, hay una subida. Ah, también. Le digo yo. No lo van a olvidar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y, pues, como viene cereal, no puede faltar lo que es la leche. Mira, mija. ¿Es leche, mamá? Ahí está preparado usted. Ahí vienen 3. ¿Te gusta la leche? Sí, sí, sí. Ah, la leche. Decímela bien chilo ahí. ¿Leche? Sí. Leche. Leche. ¿Cómo se llaman las niñas? Perla. Es Perla. Adriana. Marisol, ¿no? Adriana. Adriana Vigahir. Ah, Vigahir. Yo escuché Marisol. Tres de leche. ¿Y el café? Cuida mucho. Que se haga un queso ahí moncho entregando las cositas. Pues mi doña Julia continúa la ayuda. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a las buenas personas. Que Dios se les bendiga a las personas, ¿verdad? Con lo que este es rudo, como que lo se le da. ¿Con pelo? Sin remedio va a tocarlo. Con su permiso van a romper la bolsa. Ay, si. Ustedes mandan. Ustedes están en el que están trabajando. Pues comenzando, mire. Aquí le viene tomate, mire. Dios te bendiga. Dos libras de tomate. También le viene chile dulce, mire. Zanahoria. ¿Lujo de zanahoria? Sí, ya están bien rachacitas. Que yo les diga. Manzana. ¿Los manzanas? ¿Toy o qué? Sí. Tienen papas. Dos libras de papa. También... Coliflor. Coliflor. Miren. Es fruta. O sea, es verdura fresca. Y este es... Brocolóculo. El moncho se queda como yo cuando están los dos. Cuchigas, ¿cuál es cuál? Se lo voy a ver. Es un lujo eso. Acabada casi de cosechar. No se desperdicia nada. Ay, no, porque se le hacen tortitas del... ¿Ustedes conocen esto, nena? Milun. Milun. Eso. ¿Cómo lo tomen? ¿Te gusta el melón? ¿Pedacitos o en fresco? En fresco. ¿En fresco? ¿En fresco te gusta más? Sí. Yo si le echan un bosoque de hielo, ¿eh? Qué saboroso. Rico. Aquí está un melón. Aquí está un melón. Lujo. Ya conocieron el melón. ¿Y ahora? Sandía. Sandía. Aquí está también una sandía. Ay, aquí hay una sandía. ¿Y el bosque? ¿Me va a mostrar? Ah, sí. Ah, sí, también. ¿Y el pozo? Aquí están lo que es... Corretas, libras de maíz, ¿verdad? Para que siga la tortilla. Para que siga la tortilla, miren. Qué bendición, miren, doña Mulya. Esta quincena o esta semana no va a sufrir ustedes. No va a sufrir, sí. Que Dios lo bendiga a las personas. Margarita. Margarita, que Dios lo bendiga a Señor Margarita, que me ha enviado esta despensa, que yo tengo cómo pagarle, pero Diosito lindo, él va a ser la que él va a pagar, porque yo la verdad no tengo más edad, pero él es el único que nos ayuda y a las buenas personas. Que Dios bendiga, porque yo lucho por mis niñas y por ellas es de que yo he hablado con ustedes. La verdad que con lo que yo, bueno, verdad, no me ha alcanzado. Entonces, ahí están viendo ellas a las niñas, sé que mi hija tiene cuatro. Yo vivo luchando por ellas y siempre clamándole a Dios, que Dios ha escuchado mis palabras y Dios sabe todo lo que yo hago, las luchas, los sacrificios. Y le doy gracias a Dios, no tengo cómo pagarle, ¿verdad? No me esperaba esto, esta despensa que hoy me vino y gracias a mi Dios y a las personas y a ustedes jóvenes que están siempre luchando aquí en la aldea Rosario, ¿verdad? Y siempre gracias. Le doy muchas gracias a Dios. Porque ella me esperaba esto. Y gracias a Dios y a las personas, a Rosario Margarita que me envió esto. Que le sirva bastante ahí, doña Julia. Siempre gracias, porque me esperaba yo esto hoy. Y bendito a mi Dios y a ellas que me mandaron esto y ustedes que siempre luchan, ¿verdad? Y también ustedes miran siempre mi sacrificio mío. Yo como soy madre viuda, yo como soy madre viuda, yo soy padre y madre de mis hijos que están aquí viendo ustedes siempre luchando. Por ello he hablado a ustedes y ahí están ellas. Y siempre gracias que Dios pague a esas personas que me han enviado esta despensa. Entonces, merci. Para la despensa habíamos apartado 400 quetzales, 200 quetzales para el maíz y 100 quetzales para fruta y verdura. Ahí cuadraba lo que eran 700 quetzales. Pero como la despensa solo gasté 352. ¿Verdad? Aquí está, 352. Entonces, el resto se lo voy a dejar a doña Julia. Ahí está, mire, doña Julia. Ahí a usted le puede servir para comerse el guito ahí o comprar pollo. Pero el día de hoy no trajimos pollo porque dijimos, quizás se nos puede arruinar el camino porque no teníamos planes de entrar aquí primero. Porque como tenemos más proyectos, aquí se lo voy a dejar, mire. Vaya, que yo lo he vendido. Ahí está el resto de los 400 quetzales que se había tomado para esto. Y pues Margarita, como les digo, había enviado la cantidad de, Margarita había enviado 838. Dijo que los 700 eran para doña Julia y los 138 que sale es para el grupo. Así que aquí tengo lo que es los 138. Así que dijo que es para un pan o un fresquito para el grupo. Muchas gracias, Margarita. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita, ahí por recordarse de nosotros también, ¿verdad? Y para tomarse algún refresco ahí, pues que Dios se lo bendiga y Dios se lo multiplique. Gracias y salud. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.